Música Muy buenos amigos y señores, en este video hablaremos de los mejores usuarios del guantelete del infinito Después del gran titán loco Thanos Porque por supuesto, después de tener varios arcos y varias historias con el guantelete Thanos y el guantelete son uno para el otro Pero también recordaremos que hay muchos otros usuarios del guantelete a lo largo de la historia del universo Marvel Entre Adam Warlock, Silver Surfer, Tony Stark y no se sorprendan si también la tía May en algún universo Pero hoy hablaremos de los que mejor lo han utilizado o los que más han impactado con el guantelete en su poder Así que sin nada más que decir, comencemos con esta historia Puesto número 6 En el puesto número 6 tenemos a nada más y nada menos que Peter Parker alias Spider-Man Uno de los héroes más conocidos y más queridos dentro de la marca roja Y no es para menos, pues con tanta historia, quien no podría enamorarse del buen Hombre Araña La verdad es que nos tenemos que ir hasta la saga del infinito Donde Peter es uno de los que ayudan a detener al titán loco Y este tiene la opción de utilizar el poder del guante para poder reconstruir y devolver a la vida Todo lo que el titán había destruido, eliminado, matado, etc, etc Así que Peter utiliza el poder de este guante para traer todo a la normalidad Algo que bueno, sorprende bastante Ya que con este poder cualquiera se hubiera vuelto loco Cualquiera hubiera querido buscar más poder Pero nos deja ver la pura y buena persona que es el buen Peter Parker Utilizando todo este poder simplemente para el bien En el puesto número 5 tenemos a Doctor Doom Que todos podrán imaginarse que este hizo alguna villanía con el guantelete La verdad es que en el universo canónico este no hizo más que cortarse bien No hizo más que ser un pan de Dios Pues este se enfrentó a los celestiales utilizando el poder del guantelete Por supuesto que este fue derrotado y terminó en un cuarto encerrado con otras realidades de él mismo Pero esa es otra historia La verdad es que Doom ha tenido varias oportunidades de utilizar el guantelete Aunque no sea en el mismo universo Y probablemente para mi, mi favorita sea en el What If Que pasaría si Doom hubiera tenido o retenido los poderes del Beyonder Recordemos la historia de Secret Wars original Donde el Doctor Doom le logra robar sus poderes a Beyonder En esta historia nos cuenta como este jamás los logra perder Y utiliza estos poderes para reunir el guantelete del infinito Ya podrán imaginarse a qué poder y qué escala estaba este Doctor Doom La verdad es que no le fue bastante bien a este universo Pues Doctor Doom fácilmente se hizo de él Y hay que recalcar que es uno de los pocos que ha logrado sus objetivos Utilizando el guantelete del infinito Puesto número 5 En el puesto número 5 tenemos a Ultron Probablemente muchos de ustedes estén esperando al Ultron De Age of Ultron, Era of Ultron, La Semana de Ultron No, no, no Estamos hablando de Ultron de las caricaturas Así es, recordemos que en la caricatura de los Avengers Casi al final Ultron logra engañar al buen Tony Stark Para hacerse con el guantelete del infinito Haciendo que este sea el poseedor del arma más poderosa del universo Hasta ese momento Pero este realmente nunca lo pone en su mano O nunca lo utiliza Pues lo único que hace es transferir su memoria O más bien su alma por así decirlo No sé cómo tratar a Ultron Lanzándose hacia el espacio Lo que termina con una incógnita muy muy grande para todos los fans Pues lamentablemente la serie fue cancelada Y nunca fue terminada Por lo cual Ultron seguirá flotando ahí en el espacio Esperando algún día poder volver Y mostrar todo lo que tenía para mostrarnos La verdad es que sí Si bien nunca hizo nada Ver a Ultron con el guantelete del infinito Y más aún ser parte del guantelete como uno solo Deja muchas incógnitas Sobre todo el cual era su plan real Que podía hacer Ultron con todo este poder Y más aún él siendo el mismo guantelete Puesto número 4 En el puesto número 4 tenemos al Captain America Quien es parte de una asociación llamada Los Illuminati Si probablemente les suene curioso Les suene familiar La verdad es que en esta realidad El Cap America es testigo de dos mundos a punto de chocar Esto antes de las Secret Wars de 2015 Lo que este Cap America intenta hacer Es utilizar el poder de este guantelete Para evitar que estos dos mundos choquen y colapsen La verdad es que el poder de los dos mundos moviéndose Es tanta que el guantelete termina pues Explotando en la cara del Cap Haciendo que este se desmaye Si bien no logró hacer mucho con el poder del guantelete La verdad es que lo que intentó hacer Sacrificar su propia vida Sacrificar todo Y utilizar todo el poder para salvar vidas Hay que aplaudírselo al buen Captain America Pues al igual que el primer puesto Con Spider-Man Esto podría ser muy probable De que lo viéramos dentro de las películas Y sería bastante bueno Tanto ver a Peter o al Cap America O utilizando el guantelete del infinito Y como un dato curioso Muchos dirán Bueno si no hizo nada Simplemente se paró ahí Gritó y se desmayó ¿Por qué le aplaudimos? Pues la verdad es que este Buscó una última alternativa Para que no tuvieran que Blolar el otro planeta O su propio planeta Sino la alternativa Que salvara más vidas Un héroe hecho y derecho Puesto número 3 Todos recordarán el universo Ultimate Probablemente muchos de ustedes por Wolverine Otros por Spider-Man Y algunos otros Lo recordamos por Hulk Bueno este universo Trajo muchas buenas historias Y otras cosas extrañas Como Ultimatum Pero lo que también trajo Fue uno de los mejores usuarios Del guantelete Y que está dentro de este top Estamos hablando del buen Hulk Pues déjenme ponerlos en contexto Dentro de este universo Seguramente muchos no lo sabían Pero existen dos guanteletes Y ocho gemas del infinito Que se reparten entre estos dos Los cuales estaban bajo La protección del mismísimo Shield Quien también tenía encadenado Al buen Hulk En ese momento Lo cual Por malas obras del destino Kang el Conquistador Llega al universo Ultimate Y con esto también libera a Hulk Haciendo que este Encuentre los dos guanteletes Y los utilice al mismo tiempo Por suerte Para los Ultimates De este universo Estos guanteletes No contaban con todas las gemas Es decir No era tan poderoso Como al 100% de su poder Por lo cual Lograron detener a Hulk Y regresar los guanteletes Bajo la protección de Shield Al igual que detener Al buen Hulk Que bueno Imaginen solamente Un Hulk enfurecido Un Hulk a full power Y que además Tuviera todas las gemas Y estos dos guanteletes Al mismo tiempo Creo que este universo No lo hubiera ido tan bien Ni siquiera hubiera llegado A las Secret Wars De 2015 En el puesto 3.52 En el puesto 3.52 O bueno Ya el que quieran Saben que soy malísimo Con los números Tenemos a Low Jack Quien en este momento En esta historia Es el líder de Low Jack Y los Pet Avengers Formado por simplemente Como dice su nombre Animales Entre ellos El Frogtor En esta historia de 2009 Es el mismísimo Mr. Fantastic Quien le pide a Low Jack Que sea el Quien busque las gemas Del infinito Pues son un peligro Para el universo Es así que Low Jack Y los Pet Avengers Van en busca de ellas Alrededor del universo Donde Low Jack Al final termina Haciéndose un bonito Collar con las gemas Del infinito Por supuesto que Thanos Iría en busca de las mismas Pero sería derrotado Por el mismo Low Jack Utilizando el poder De las gemas Si bien Este no está utilizando Como cual El guantelete del infinito Si está utilizando Las gemas como tal Por lo cual Es que entra En este bonito top Lo mejor de todo Es que al final Low Jack Le entrega las gemas Del infinito A Mr. Fantastic Sin Cojearse Sin hacer ningún gesto Pues él Al final Es un buen chico Puesto número 2 En el puesto número 2 Tenemos a nada más Y nada menos Que al buen Santa Claus En algún momento Ya les había hablado Sobre el mutante Más poderoso Y el más longevo De todo el universo Marvel El buen Santa Claus En un especial navideño Que si no se lo han visto Se los dejo En la descripción Del video Para que puedan checar La historia De este gordito Que bueno Es bastante poderoso La verdad En esta historia Donde el buen Santa Claus Obtiene el guantelete Del infinito Este se da cuenta Que sus duendes En realidad Son Skrulls Pero que aún así Derrotándolos Necesita Entregar todos los regalos A tiempo En vísperas de navidad Es por eso Que le pide A sus amigos Más cercanos Los Avengers Que le presten El guantelete Del infinito Para así Lograr su cruzada La verdad La verdad Es que este Al usarlo Se vuelve Loco De poder Se vuelve Una bestia Inmensa Llena De poder Que pues Al final Termina atacada A los mismos Avengers Quienes serían Los encargados De tener al buen Jojojo En estas fiestas Navideñas Y si bien Como tal Este no mató Destruyó Ni eliminó A la mitad Del universo Es bastante Impresionante Ver a un ser O bueno A una figura Tan popular Como la de Santa Claus Utilizando El guantelete Del infinito Puesto número Uno En el puesto Número uno Que podría ser Mejor que Santa Claus Utilizando el guantelete Del infinito Bueno Que les parece Alguien que no sea De Marvel Utilizándolo Y nada más Y nada menos Que el emperador Darkseid Así es Durante el evento De Justice League Y Avengers Podemos ver que Darkseid se hace Con el guantelete Del infinito Y este Se asombra Pero no por el poder No por lo que ha obtenido Sino porque dice Que fuera de su universo Es simple chatarra Simples piedras Y metal Pues fuera del universo Marvel No sirve Ni un poco El guantelete Del infinito Así que este Simplemente Lo bota Si bien No hizo nada Si bien Lo menospreció La verdad es que Ver al emperador Y a quien muchas veces Se le ha comparado Con Thanos Pues tener El arma más poderosa De la contraparte Morada Fue bastante impresionante Aunque bastante decepcionante Que no llegara a utilizar Su poder Y entenderlo Al 100% Tan solo Imaginen Que hubiera pasado Si Darkseid Hubiera usado Todo el poder Del guantelete Creen que hubiera causado Más destrucción Que Thanos Creen que hubiera sido Más poderoso Lo que fue Thanos Con él Dejenmelo todo En los comentarios Que ahí los voy a estar leyendo Igual que Que les ha parecido Este top Y esta recopilación De los mejores usuarios Del guantelete Dejenmelo todo En la cajita de comentarios Que ahí los estoy leyendo Y bueno Si quieren leerse La saga del infinito O cosas de Marvel De DC De image Over animes Mangas Todo esto lo pueden encontrar En mi aplicación All Might Comics Que es totalmente gratis En la Play Store Que les estoy dejando El link Para que puedan descargarla En la descripción Y en el primer comentario Ahora si Esto es todo por ahora Se despide Calitos Verana Salud 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 Salud